Pobre Borsi, pobre Borsi. Nah, pero yo lo quiero. Sí, yo también. Mis saludos lo quiero mucho y espero que se esté recuperando. Igual detrás de cada chiste hay una gran verdad y una bajadita de línea, ¿no? No, yo discúlpame, yo lo aclaro siempre. A ver, el Central suspende las subastas de dólares del Tesoro y limita de manera compulsiva la renovación del EVAX. La música de Titanic no hay que ponérsela a quien está esperando para charlar con nosotros porque él anticipó hace mucho tiempo que estaba ya el iceberg y que le estaban apuntando. Está enganchado el popular Milley, Javier Milley de Economista. Javi, Flavio te saluda. ¿Qué tal, Flavio, querido? ¿Cómo estás vos? Y un saludo grande también para todo tu equipo. ¿Qué fue lo que pasó de la última vez que viniste acá a hoy que ya sos tapa de la revista Noticias, Milley? ¿Qué pasó con la revolución Milley? Bueno, yo lo llamo el error tipo 2. ¿Error tipo 2? Claro, el error tipo 1 es cuando haces todo bien y te sale mal. En mi caso hice todo mal y me salió bien. O sea, se llama error tipo 2. Javi, qué bardo, qué barda la economía. ¿Cómo hacemos? Vos sos un tipo que tenés ideas que te pueden decir estoy de acuerdo o no, pero tenés una manera de decirlas y una cantidad de información en la cabeza que es difícil poder retrucarte. ¿Pero qué carajo vamos a hacer con la economía? Más de 30 mangos o el dólar. ¿Cómo lo ves eso vos? Bueno, lo que sucede es que cualquier cosa que pase en el mundo hace que los inversores, ¿sí? desarmen posiciones de aquellos activos que son de peor calidad. Y sin lugar a dudas Argentina es un activo de muy pésima calidad. O sea, lo que vos estás viendo es que cuando esa situación pasa vos te volvés un país más riesgoso inherentemente. De hecho, Argentina, una de las cosas que estuvo circulando durante el fin de semana, algo que con Giacomini habíamos anticipado hace por lo menos entre 6 y 12 meses, es que Argentina está quebrada. Argentina está al borde del default. Argentina, si no estuviera en el Fondo Monetario Internacional, que es una suerte de respirador artificial, ya hubiera quebrado, ya hubiera volado por los aires. Y esto básicamente, digamos, una de las cosas que habrás visto, digamos, que volvió a estar en la tapa de todos lados el riesgo país. Es decir, el riesgo país tiene que ver con la sobretasa que tiene que pagar un título argentino por ser de peor calidad crediticia. Y eso, digamos, en el caso argentino, te diría, mira, Argentina tiene una relación deuda-producto del 67% del PBI, es de la más alta de la región, y lo interesante es que para poder pagar la deuda, Argentina tendría que tener un superávito operativo de 3,3% del PBI, y tiene un déficit de 2,7, tiene que hacer un ajuste de 6 puntos, y el gobierno no quiere tocar el gasto público. Listo, ya está. Eso en mi barrio se llama Piña. Ahora, Javier, el gobierno anunció que el año que viene quiere un presupuesto más acotado, quiere tocar por lo menos 300 mil millones de pesos, tiene una intención de ajustar. La pregunta es si puede hacerlo. No, no, no. Bueno, ok. A ver. Después podemos discutir la graduación, pero ahí, desde tu lógica, no alcanza ese ajuste, pero ha demostrado que quiere ajustar. Bueno, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Vos tenés que poner, para poner las cuentas en orden en Argentina, tenés que ajustar 6 puntos del PBI. Después dibujalo como quieras, lo que vos quieras, pero si no ponés en caja la cuestión fiscal, vamos a una crisis mucho más grande. Es decir, si vos ponés las cuentas en orden, nos bancaremos una recesión más profunda, habrá más, digamos, no sé, la pobreza estará en torno al 35%. Ahora, ¿podemos hacerla de siempre? No, políticamente no se puede hacer, socialmente no resiste. Lo cual es mentira, porque en realidad el argumento de socialmente no resiste, es mentira. Porque en realidad, lo que no están dispuestos es a ceder los privilegios de casta de la corporación política. Porque fíjate cuando le tuvieron que tocar el bolsillo a los jubilados, las basuras de los legisladores, mirá cómo lo hicieron. Y cuando le tocaron la de los viajecitos, se pusieron como locos. Entonces, bueno, esa es la realidad. Acá hay que ponerlo en blanco y negro. Hay un conjunto de pedazos de mierda, llamados políticos, que son unos chorros y viven cagándonos la vida. Entonces, ¿se puede hacer el ajuste que yo propongo? Sí. ¿Lo quieren hacer? No, porque afecta sobre sus intereses. Porque el ajuste que hicimos con Giacomini, justamente no impacta sobre los más vulnerables, pero sí impacta dónde. Y impacta, digamos, en los políticos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponíamos era eliminar la obra pública. Y ya sabemos para qué se usa la obra pública, ¿no? Sí, quedó claro estructuralmente cómo funciona. Ahora, Javier, ¿no hay posibilidad de pensar en que crezca el PBI para que la proporción sea menor del déficit y tienda a un superávit? A ver, contame cómo lo haces crecer. No, yo te pregunto, a ver, vamos a jugar un cachito, hacemos un pequeño sketch. Soy presidente, no sé nada de economía. Te llamo y te digo, mirá, miremos el mapa productivo argentino, ¿cómo podemos hacer crecer esto? Para que proporcionalmente gastemos menos porque estamos produciendo más. A ver, digamos, mi pregunta es retórica. Yo soy especialista en crecimiento. Soy uno de los cinco tipos que sabe crecimiento en Argentina. ¿Sí? Ok, entonces, no es que no sé cómo se hace para crecer. Para crecer tenés que invertir. Y para invertir tenés que ahorrar. ¿Sí? ¿Sabés quién es el que más desahorra dentro de la economía argentina? ¿Quién? El sector público. Claro. A ver, ahora también es cierto que es complicado invertir en este momento porque vos tenés la maquinaria al 50%, al 60%, lo que se llama el índice de... ¿Cómo es el nombre técnico? La capacidad instalada. Y hay una capacidad ociosa muy alta. Sí. Que no va a generar una inversión en el corto plazo. No, no, claro que no va a haber inversión. Pero acá no va a haber inversión y hay por varias cuestiones. La primera es la siguiente. Suponete lo siguiente. ¿Vos preferís comprar caro o comprar barato? ¿Como consumidor? Sí, sí, la vida en general. Barato. Barato, claro. Exacto. Bueno, el tipo que va a hacer una inversión piensa exactamente lo mismo. Si vos tenés un desequilibrio fiscal, que es uno de los más grandes de la historia, y sabés que eso, digamos, te está poniendo a las puertas de una crisis, vos no vas a comprar hoy. Vas a esperar que estalle la crisis y comprar barato. Eso te frena la inversión. Punto uno. O sea, la opción de diferir la inversión en el tiempo tiene valor. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es, suponete que, bueno, ahora, digamos, se pudo resolver por arte de magia esa situación. Entonces, vos vas a invertir. Bueno, te digo que es imposible ganar plata en Argentina. ¿Por qué? Porque ya tenés casi 100 impuestos y 69.000 regulaciones. Es decir, que si vos te entra un mango, te lo destruyen todo. Pero, suponete que aún así se diera el milagro de que aún así vos pudieras ganar plata. Bueno, van a pedir las basuras de los políticos con el argumento de la justicia social y la redistribución del ingreso y te la van a sacar. Ahora, Javier, yo te pongo un ejemplo, y vos lo vas a saber mejor que yo, inclusive, con números y con datos. Más allá del número exacto, las principales 500 empresas del país, ¿cuántas son extranjeras? ¿Pero a qué vienes? Eso no tiene nada que ver, digamos. No, ¿a qué voy? Es que durante años, la discusión pasaba por la confianza, por las inversiones, por abrirse el mundo. La Argentina, si vos mirás las principales 500 empresas, está abierta al mundo hace muchos años. No de este gobierno, de la anterior, de la anterior, de la anterior. Con lo cual, los capitales no son tontos, no vienen a perder plata la Argentina. Podrán perder plata un año. Carrefour nunca había cerrado sucursales hasta este año. Siempre habría, habría, hace 36 años está en la Argentina. Este año cerró 8 ya. El punto es el siguiente. También Argentina era, digamos, era uno de los países más grandes del mundo. Era el número 5 y ahora, digamos, es 60. Argentina, digamos, crecía más que lo que era el equivalente a tasas china y ahora, digamos, no puede crecer. El punto es el siguiente. Lo que está matando la economía es la presión fiscal. Porque si vos no podés ganar dinero, ¿sí? No vas a invertir. Y si no invertís, ¿sí? Porque vos lo que estás viendo es un stock de empresas. Es decir, la cantidad de empresas que hay hoy. Pero digo, de acá a mañana puede haber la mitad. ¿Me comprendés? De hecho, hoy hay una epidemia de empresas que se están concursando. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto es muy interesante porque viene la AFIP y, digamos, y si vos no le pagás a la AFIP, te cortan las cuentas y no podés pagar y automáticamente dejas de operar. Con lo cual, dejás gente sin laburo o si le mantenés el laburo no le podés pagar, ¿sí? Es decir, la voracidad del fisco te está matando. Y aún así no te alcanza porque a Argentina encima no le alcanza para pagar su deuda. Entonces, ¿dónde está la clave? Mirá, yo te voy a decir algo. Desde el año... Mirá, en el año 70 Argentina tenía un PIB per cápita más alto que el de Japón. Sí. Medio siglo casi. Pasó. Sí, bueno, no es trivial. ¿No? Entonces, a ver, el punto es el siguiente. Sí. Nosotros teníamos un PIB per cápita más alto que el de Japón. Desde ese momento en adelante, nosotros triplicamos el tamaño del Estado Nacional. Y si querés tomar el de nación, provincia, municipio y todo, lo duplicamos. Y la pobreza la pasamos del 60 al 30. ¿De quién es este negocio? No, no, está claro. Yo coincido conceptualmente que hay una cristalización de la pobreza, que la palabra lo indica, digamos, dejar las cosas en ese plano, que es estructural. Ahora, perdóname, Merki. Javi, estamos hablando con Javier Milei. No es estructural. Ahora, Javi, aguantame un segundito, porque te quiero... No es estructural si nosotros teníamos menos de 5 o 6% de pobreza. ¿Por qué es estructural? Y porque llevamos más de 30 años con esta pobreza. Pero no será que el problema, digamos, será que la casta política nos está robando de semejante manera que los únicos que progresan son ellos y mataron la gallina y los huevos de oro. Mirá, mucha pobreza aumentó en la época de la dictadura y la casta era con uniforme, digamos, si vamos a pelar a la metáfora de la política o los militares, por ejemplo, para hacer historia. Pero no, a ver, no, en realidad el salto grande de la pobreza, si vos querés, se produce en el rodrigazo. Y eso era un gobierno, digamos, peronista, que además perseguía a los que, digamos, que inventó la triple A. Ahora, Javi, escúchame, porque tengo que ir a las noticias, pero te quiero aprovechar con dos últimas consultas. La primera. ¿Vos pensás que la levantan o que nos vamos al descenso? Si es que ya no estamos en el descenso. De hecho, ya descendimos. Ahora lo que estás viendo es el tamaño de la crisis. Si la crisis es una crisis de características acotadas o una crisis de proporciones enormes, como podría ser replicar un nuevo rodrigazo. Bueno, ya descender, descendimos. O sea, que ya el mejor equipo de los últimos 50 años no es tal. ¿Listo? Se fue a la B. Se fue a la B. Estamos en la B. Hay olor a primera B metropolitano o subimos nuevamente a primera con este gobierno? ¿En este año y medio qué queda? Menos de un año y medio. Con este gobierno hay olor a primera D. Javi, pan y queso. Vos jugaste al pan y queso, ¿no? Para elegir jugadores. Vos fuiste arquero de Chacarita. Sí, claro que fui yo. Bueno, pan y queso. Vos tenés que elegir. Hiciste el pan y queso, le ganaste a cualquier otro economista. Te toca elegir. ¿A quién elegís en el pan y queso? ¿Al gobierno kirchnerista o al gobierno macrista? A ninguno de los dos. No, no vale, porque es un pan y queso, mi ley. Alguno tiene que jugar. A ver, el punto es el siguiente. El gobierno, el kirchnerismo fue lo peor que le pasó a la historia argentina. Bien. ¿Sí? Pero digamos, que el kirchnerismo haya sido espantoso y que nos llevaba hacia Venezuela no justifica lo desastroso que es este gobierno, que también es malísimo. Pan y queso, ¿a quién elegís? No, ninguno de los dos. Aparte, vos sabés que yo soy anarcocapitalista, con lo cual, digamos, prefiero ni votar. Javi, te quiero, te mando un abrazo. ¿Vás al bailando? No, no, no. He decidido que no y lo expliqué cuando dije que no. Bueno, básicamente, el punto es el siguiente. Yo, digamos, me hice conocido haciendo economía. Y la realidad es que hoy te diría que junto a Diego Giacomini nosotros somos los que estamos en la cresta de la bola, a raíz de la sucesión de aciertos. El punto es el siguiente, con una macroeconomía que está al borde de estallar, siendo mi ocupación principal ser economista, siendo, digamos, lo que más me gusta hacer profesionalmente. ¿Vos me recomendarías que por un suspiro deje de estar haciendo macro en esta coyuntura tan complicada? O sea, vos lo ves como más pérdida que ganancia por este momento que estás viviendo. Exactamente, si la economía estuviera caminando fenómenos, o sea, voy, te hago el bailando, digo, vende, porque la sigo de taquito. Pero fijate que acá todos los días tenés un revuelo nuevo. No, no, te entiendo, te entiendo. Sí, 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 sí. Hay pocos beneficios colaterales que te convendrían en esta ocasión. Es más lo que tenés para perder que lo que podés ganar. Exactamente. Javi, te aprecio, hermano. Bueno, cuídate, a ver cuándo te venís para acá. Ahí van a conversarte, a ver si te podés venir un día para acá y charlar. Sí, digamos, o sea, yo, digamos, no es que no tenga ganas de ir. El problema es, digamos, mis restricciones de tiempo y... Ya lo sé. Ya lo sé, Javi, ya lo sé. Pero por eso te agradezco esta gentileza de poder haber charlado un ratito contigo. Cuídate, hermano, te felicito. Brazo grande a todos y siempre es un placer enorme hablar con ustedes. Javier Milei, economista en Azaro Alorno, en Radio Latina.